Bueno amigos, es importante mencionar que hay algunos maestros que como tal ya te dan un formato en donde te piden cada apartado del reporte. Hay algunos otros maestros que por lo general no te dan como que estos documentos, entonces tú tienes como que más o menos irte dando como que una idea de los apartados que debe de llevar pues como tal el reporte. A continuación les voy a mostrar algunos de los ejemplos de estructuras de reportes que pues me han pedido al menos a mí. Bueno amigos, aquí les presento un ejemplo. Pueden ver aquí pues me solicitaron varios apartados, entre ellos el número de práctica, nombre, introducción, antecedentes, objetivo, fundamento, materiales y métodos, resultados de discusión, conclusiones y bibliografía. Y como pueden observar aquí pues la maestra nos puso digamos en cada apartado una explicación de lo que debe de llevar pues como tal cada sección del reporte. Aquí les voy a dejar unos segundos lo que debe de llevar cada apartado del reporte. Como pueden ver aquí les muestro uno de los reportes que había estado trabajando en su preciso momento. Esto es la portada como tal, datos de pues la universidad, facultad, materia, nombre de práctica. En dado caso de que lo hagas en equipo pues pones los nombres de los demás integrantes. Aquí tengo lo que es la introducción. Todo debe de ir citado que es muy importante en esta parte de los reportes. También otros apartados que aún no están, bueno en su momento no estaban concluidos. Es un ejemplo que les puedo compartir así como la bibliografía. Aquí les presento un segundo formato para reportes de laboratorio. En este caso la maestra nos lo separó todo donde menciona que la portada debe de llevar estos datos que les presento aquí. Y ya como tal el contenido del reporte debe de incluir cada uno de estos apartados. La introducción obviamente que es muy importante. Aquí la maestra especificó qué era lo que ella quería en este apartado. Posteriormente los objetivos, después el material, el desarrollo. La marcha analítica como tal, los resultados, esquemas o dibujos. Así como las conclusiones, después los comentarios y al final las referencias bibliográficas. Este es otro ejemplo de otro reporte que estuve trabajando. En este caso fue un reporte individual. Y el diseño pues cambió. En esta parte pues quise hacerlo de esta forma. Colocarles los espacios, interlineados, etc. Como les mencionaba en esta parte de introducción son muy importantes las citas. Ya que pues las referencias que se colocan aquí deben de ir posteriormente a la bibliografía. Los objetivos, materiales, equipos utilizados. En este apartado pues me gusta colocarlos de esta forma. En este tipo de reporte se incluye lo que es el desarrollo. En este caso la maestra quiso como tal que lo incluyéramos. Digamos que es una parte en donde se coloca digamos en forma de prosa todo lo que se realizó en cuanto a la marcha analítica realizada en el laboratorio. Y posteriormente se coloca como tal la marcha analítica que es como un diagrama del procedimiento que se realizó en general pues durante toda la metodología. Posteriormente se colocan lo que son los resultados. En este caso pues debemos de colocar primero las especificaciones. O sea esto es únicamente en este laboratorio. Dependerá de cada pues materia que lleven. En este caso se colocan primero las especificaciones y posteriormente los resultados. Después se colocan los esquemas o imágenes o fotografías. Es muy importante que en cada imagen que pongan le pongan el número de esta. Así como una breve descripción para que no vaya como que tan vacío. Después de eso se colocan lo que son las conclusiones. En este caso pues deben de ser como que de forma directa. Mencionando si se cumplió o no el objetivo planteado al inicio de la práctica. Y en este caso la maestra nos quiso incluir como tal un apartado de comentarios en donde nosotros escribimos si nos gustó o no la práctica. Y para concluir lo que son las referencias bibliográficas en formato APA. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!